Saludos cordiales mis queridos niños, bienvenidos a esta presentación para la clase de español. Antes de poder comenzar vamos a pedir la presencia de Dios para que nos pueda dirigir. Vamos a orar, cierren sus manitos y cierren sus ojitos. Querido Dios que está en la altura del cielo, te damos gracias Señor por esta mañana. Gracias te amo Señor por la vida. Gracias te amo Señor por tu amor. Gracias te amo Señor por la bendición de que tú estás con nosotros. Te invitamos ahora Señor que nos dé sabiduría, que nos dirija, que nos instruya y que nos guíe al comenzar esta presentación para la clase de español. Pedimos Señor que puedas estar con cada uno de los niños de manera especial. Diríjalos en todas sus actividades, cuídalos Señor. Y protégalos. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien niños, seguimos estudiando las letras del abecedario. Y ya estamos en la letra S. La letra S se escribe la palabra serpiente. Aquí tenemos la mayúscula y la minúscula. S mayúscula y S minúscula. Este versículo es para que ustedes puedan meditar o reflexionar. Dice, les irá bien a los que a Dios temen. Les irá bien a los que a Dios temen. Iglesias 3, 8, 12. ¿A quiénes le va a ir bien? ¿Solamente o son las personas que temen a Dios? ¿Y qué significa temer? Significa respetar a esa persona. Debemos de temerle. Y eso es especialmente a Dios. Con la letra S mayúscula, se escriben nombres propios de personas. Por ejemplo, nombre propio de una niña, Sandra. Otro nombre propio de una niña, Susana. Nombres propios de un niño, Santiago. Y nombre propio de otro niño, Sergio. Entonces tenemos cuatro nombres propios aquí. Como ejemplo, tenemos a Sandra, Susana, Santiago, Sergio. Se escriben con la S mayúscula. Otra es Sandra, Susana, Santiago, Sergio. Una vez más, Sandra, Susana, Santiago, Sergio. Muy bien. Con la S minúscula, se escriben nombres de cosas. Por ejemplo, sapo, saco, salchicha, sandía. Tenemos aquí sombrero, sueño, suma, sucio. Siguiente. Tenemos silla, sirena, sofá, soldado, serpiente, semillas, secar, silbato. ¿Ok? Vamos a decirlo todo. Sapo, saco, salchicha, sandía. Sombrero, sueño, suma, sucio. Silla, sirena. Sofá, soldado. Serpiente, semilla. Secar, silbato. Muy bien. La S mayúscula empezamos así. Si ustedes pueden ver, la S es casi como una serpiente. Entonces, vamos a hacer la S así, comenzando de un puntito. ¿Ok? Comenzamos de otro puntito. Así. Ahora, vamos a practicarlo en el aire, comenzando de un puntito. Y la S minúscula en lo mismo. ¿Ok? Aquí en el tablero tengo una S mayúscula y una A minúscula. Así, ustedes pueden repasar con su dedito. Y así. Ahora, vamos a practicar a escribirlo. Comenzando de un puntito. ¿Ok? Y tenemos la minúscula. Lo mismo, comenzando de un puntito. Otra vez. Mayúscula. Minúscula. ¿Ok? Entonces, con su dedito ustedes pueden repasarlo. Con su dedito pueden repasarlo. También aquí, por lo pasan con su dedito. ¿Ok? Vamos a volverlo a hacer. De un puntito, hacemos un semicírculo. ¿Y la letra minúscula? Sí. Es muy fácil. ¿Ok? Entonces, ustedes también pueden practicarlo en una página. Repasando. Lo pueden hacer en grande. Y después. Y después. Así. ¿Ok? En grande. Y lo pueden repasar con sus deditos. Con su dedito índice. Muy bien. Continuamos. Entonces, de aquí para acá. Y de aquí para acá. Esta es la S para la fruta sandía. ¿Cuál es el sonido de la S? ¿Ok? Vamos a practicar el sonido de la S. El sonido de la S. Es como que ustedes estén diciendo silencio. Miren. Ustedes pueden practicarlo. El sonido de la S es. Como que esté diciendo silencio. S. Muy bien. Bien. Vamos a practicar ahora el abecedario. ¿Ok? Esta es la letra A mayúscula. Y esta es la letra A minúscula. Todas tienen A mayúscula. B minúscula. Y B. B mayúscula y B minúscula. Todas tienen mayúscula y minúscula. Vamos a comenzar. A. B. C. Ch. D. E. F. G. H. I. J. K. L. L. M. N. Ñ. O. P. Q. R. S. T. U. B. W. X. Y. Z. Ahora necesito que ustedes lo repitan conmigo. A. B. C. Ch. D. 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 F. G. H. I. J. K. L. 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 Y. M. N. Ñ. O. P. Q. R. S. T. U. B. W. X. Y. Z. Y hoy estamos estudiando la letra S que se encuentra después de la R y antes de la T. Está entre medio de la R y la T. Las actividades para hoy, si ustedes me van a hacer una página, las S mayúscula y las S minúscula, las van a llenar en orden, para abajo, todo en orden, S mayúscula y S minúscula. Para las actividades para mañana, en su cuadernillo, van a buscar estas actividades y van a hacer con su lápiz o con un color crayón, la S mayúscula, van a repasarlo, la S minúscula, también aquí van a repasarlo, las S. Aquí van a colorear la sandía, aquí van a hacer una página trazando la S y aquí dice decora con escarcha, cuando esté seco puede repasar el trazo con el dedo, ¿ok? Y aquí colorea los cuadros que contienen la S. Aquí están los cuadros que tienen la S, lo van a colorear. Gracias por su atención. Que Dios me los siga cuidando, me los siga bendiciendo. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Los quiero mucho. Bye.